¡Eh tú! Sí, tú. Aquí alguna vez has oído hablar acerca de los diseños beta en Pokémon. ¿Que no? ¿Que además no sabes quién soy yo y que has clicado el vídeo por error? ¿Y que estabas buscando un tutorial de cómo hacer una flauta con una zanahoria? ¡Pero qué demonios! Y es que como muchos sabréis, los diseños beta en Pokémon se han convertido incluso en una especie de subcultura debido a la gran cantidad de criaturas diseñadas y compuestas realmente bien conceptualizadas que momentos previos antes de la salida de los hipotéticos juegos a los que iban a pertenecer estos acabaron siendo guardados en el cajón más oscuro que puede haber, el del olvido. Pero que como bien dice el dicho a una buena idea siempre se le pueden dar segundas oportunidades. O algo así dice, porque me invento los dichos. Hay algo así parecido, ¿no? Pues eso. Y es por lo que en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de estos diseños beta que por fin, tras tanto tiempo, han visto la luz en esta región de Paldea. Pues para comenzar con todo esto de los diseños beta, os propongo un pequeño juego de adivinanzas. Según vaya mostrando los diseños beta, como este que estáis viendo ahora mismo en pantalla, antes de que yo revele cuál es su identidad, quiero que me dejéis aquí abajo en los comentarios qué Pokémon de la región de Paldea estaría referenciándose en este diseño beta. Porque evidentemente tendríamos que hablar de un nuevo Pokémon, Bombertear. O como me gusta llamarlo, Bombarden Kalos. Como es evidente, el ya conocido Bombertear estaría basado en una cigüeña blanca. Especie de ave de gran tamaño, que sería bastante común de diversas zonas de África, Asia y como es evidente, Europa y la Península Ibérica. Sin ningún tipo de dudas, creo que la representación de una cigüeña en un país como España ha sido todo un gran acierto. Debido a que cualquier persona que haya pasado alguna vez por la Península Ibérica puede afirmar el hecho de que existen muchísimas aves de este estilo acampando en diversos campanarios y poniendo sus nidos en cualquier lado. Ahora bien, si nos fijésemos en el propio diseño beta, una de las mayores sorpresas que podemos tener con este Bombertear beta sería la desaparición de su pequeño bebé. El cual, conociendo cómo finalmente ha sido este Bombertear, posiblemente lo haya lanzado, lo haya despeñado por una montaña de la forma más cruel que os podáis imaginar. Porque no entiendo cómo un ave tan bonita e interesante como la cigüeña finalmente ha sido representada como todo un bombardero de rocas. Algo que podría decir que no tiene nada de sentido, pero es que realmente sí que lo tiene. La sustitución en su diseño beta de este bebé por rocas o artefactos dañinos podría también ser una relación con un tipo de avión bombardero que se utilizó en la Guerra Civil Española y el cual recibiría el nombre de Fiat Cicocnia o lo que viene a ser Cigüeña. Algo que es bastante anecdótico porque he hecho la broma de Bombarden Calos, Francia, y realmente esto es que bombardearon a mis antepasados. Pokémon, ¿pero qué pasa aquí? Por lo que volviendo al origen de este propio diseño beta, no sé vosotros con qué idea os quedáis más. Con esta amable cigüeña criando de su polluelo o con toda una ave bombardera de antepasados. Vosotros elegís. Pasando de este modo obviamente con un caso que ya ha sido más que mencionado, por lo que lo vamos a pasar bastante rapidito. Y es que es una evidencia que el caso de Bellybolt despertó muchas sospechas relativas a su diseño. Esta especie de rana, compuesta de un dinamo, y haciendo también referencias a las típicas lámparas de plasma, nos habría presentado un diseño realmente perturbador y el cual aún así estaría engañándonos. Porque como bien se muestra en su diseño, esas protuberancias que tendría en la cabeza no serían realmente sus ojos, sino esas pequeñas cositas que tiene ahí justo encima de la cara. En verdad, Tomono. Ahora bien, la región de Paldea está llena de misterios, genialidades y sobre todo troleos. Muchos troleos. Por lo que no es de extrañar que justamente en la región donde existiría el Dudum Spars, rescatar un diseño beta como podía ser el de Polituet y correlacionarlo con una rana que fingiría tener su apariencia, pero dando un giro totalmente de acontecimientos y en su guión, dotándose encima con el tipo eléctrico, creo que ha sido una manera realmente interesante de rescatar este diseño beta, pero alejarlo totalmente de un concepto que se le pareciese al originario de Polituet. Pasando rápidamente a otro de los protagonistas que tendremos en el vídeo de hoy, y que hilándolo con el tema de las evoluciones, si ya hemos hablado acerca del curioso troleo de Dudum Spars, obligatoriamente también tenemos que hablar de la por fin evolución de Girafarig. Y sí, digo por fin, porque es un hecho que la gran mayoría de fans llevamos mucho tiempo pidiendo una continuación, una segunda parte de un Pokémon tan interesante con tantos misterios y juegos de palabras como era Girafarig. Aquí más que rescatar una evolución como ha sido Fargyiraf, estaríamos dándole un giro de tuerca a ese diseño beta, el cual fue reconstruido finalmente antes de ver la luz. Personalmente, y como ya he explicado en otros vídeos, vivo enamorado del diseño beta de Girafarig. Y no me cansaré de repetir que un diseño tan curioso como ese contraste entre su parte oscura y la clara, un ying y yang, sumándole un nombre palíndromo como Girafarig, que se puede leer a la perfección de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, y que sobre todo cómo se expresa esa mirada tan amable y agradable como es la del Girafarig en contraposición de esa cola, la cual, con esa tenebrosidad, nos abriría una puerta a especulación en cuanto que éste querría poseer el control del cuerpo propiamente. Como bien he dicho, todo esto está muy bien, y que de un modo u otro hemos podido ver este diseño beta por fin representado en una evolución como Farigiraf. Y pasando con otro de los protagonistas del vídeo de hoy, este caso realmente me ha sorprendido bastante, debido a que el Pokémon catalogado como legendario y leyenda funesta, Chienpao, ¡Chienpao! Me encanta pronunciar este nombre, me hace feliz. De un modo bastante extraño, pero curioso, puede que éste tuviese algo que ver con una hipotética forma beta que para muchos fue durante bastante tiempo la forma beta de Snitchell. En este punto quiero aclarar que sigo pensando que esta forma beta dio origen al propio Snitchell. Y es que este Pokémon de los tipos Hielo Siniestro haría aparición en Pokémon Oro y Plata, título que también guardaría relación con este producto beta. Pero que intentando indagar en sus conceptos y diseños, veo bastante correlación con todos estos Pokémon, ya sea Chienpao, Snitchell, o el Pokémon incógnito beta. De por sí, el propio origen de Snitchell podría mezclar una especie de gato con un hurón, aunque realmente en Japón se le denominaría como Comadreja, inspirándose sobre todo en los Kamaitachi, especie de Comadreja con garras similares a una hoz y los cuales viajarían por las montañas más frías. A su vez, si nos centrásemos en la biología de Chienpao, éste también guardaría ciertos rasgos de Comadrejas, hurones, leopardos de las nieves y distintos seres mitológicos. Aunque siendo honestos en este claro caso, el punto diferencial serían esos grandes dientes posibles de un tigre de dientes de sable, los cuales nos podrían estar representando un smilidón, pero que sacando rasgos y parentescos, es cierto que la gran diferencia que pasaba con Snitchell era sobre todo el color de su pelaje. Otros pequeños detalles, como esa hipotética evolución de este diseño beta, el cual acabó reflejándose en Weebyle hace tiempo, le podrían dar más puntos al pequeño hurón de color negro. Pero lo que tenemos claro es que no podemos descartar por nada del mundo que Chienpao haya podido verse reflejado ya de la manera más mínima en este hipotético diseño beta. Aunque como suelo decir, aquí realmente la opinión que cuenta es la vuestra, así que me gustaría leeros aquí abajo en los comentarios. Con todo esto, me quiero quitar una espina que tengo clavada desde hace tiempo. En anteriores vídeos relativos a diseños beta y Pokémon perdidos, hablamos de la gran similitud que había con Paumi con ese hipotético Pikachu de tipo fuego o diseño que existía de la segunda generación. Ahora bien, como se podía ver en esta línea evolutiva de diseños beta, este Pokémon iba a tener fases evolutivas, llegando a vincularse incluso con ese hipotético Gorotzu o evolución de Raichu. Pero que volviendo a centrarnos en este diseño beta, dos etapas evolutivas con una transformación de esta especie de ratón de fuego en todo un Arcanine o perro legendario, quiero que estaba más que claro que no iba a suceder en la región de Paldea. Como bien avancé en ese vídeo por una corazonada, tenía bastante claro que por fin se iba a romper ese patrón o esa norma no escrita de que los primos de Pikachu o los ratones generacionales no iban a poseer evoluciones. Y más que nada porque es que Paumi mide un milímetro. Es que ese Pokémon era demasiada poca cosa. Y que como bien hemos visto en otros ámbitos, en Escarlate y Púrpura se han roto todos esos patrones que nuevamente nos han dado como resultado a dos etapas evolutivas. Eso sí que no me lo esperaba y sobre todo pues que los tres Pokémon fuesen iguales pero bueno, esos pequeños detalles no los cuento que si no quedó mal. Es por todo esto que me es imposible no vincular a esta hipotética forma beta de unos ratones de fuego o Pikachus rojos como queráis denominarlos y a la existencia en la actualidad de la línea evolutiva de Paumi. Pues para cerrar el vídeo tenemos que hablar de una criatura realmente única. Tan única como que es la única especie catalogada como de Paldea centrándonos obviamente en Whopper y es que cabe recalcar que el propio concepto del diseño beta de Whopper tan gracioso tan mono y tan genial era un hecho que tenía que cobrar vida enfrentándonos a todos los fans de los Pokémon más monos y con las caras más en dos puntos barrita en ponernos en la tesitura de elegir entre Whopper o el Whopper beta. Por favor comentarios sacadme de dudas. Temas a un lado lo que tenía bastante claro por aquel entonces es que si este Whopper de Paldea tuviese una evolución seguramente tuviese alguna pincelada de este Whopper diseño beta y que por fin descubriendo a Clotside realmente me es bastante complicado unirlos aunque obviamente hay un montón de características y pequeños detalles que te los podría comprar enormemente. Digamos que el Clotside en su estado relajado o normal es un bollito de chocolate pero cuando este se enfadase o estuviese alerta sacaría una especie de púas tóxicas que podríamos relacionarla fácilmente con las propias púas de la cabeza del diseño beta de Whopper. Estos evidentemente podrían tener bastante correlación con el propio Whopper original pero que este a su vez en su forma de Paldea habrían tornado en una especie de referencia al famosísimo logo o símbolo de tóxico o envenenamiento por lo que con todo esto podríamos llegar a la conclusión de que realmente el diseño beta de Whopper no es el diseño beta de Whopper sino que quizás podría haber sido el diseño beta de Clotsire. Y con todas estas fumadas y con todas estas ideas bastante locas acabamos con el vídeo de hoy. Antes de que te vayas obviamente quiero decirte que si te ha gustado el vídeo de hoy puedes apoyarlo con un buen like suscribirte si no lo estás y quiero saber aquí abajo en los comentarios cómo de acuerdo estáis con la relación de estos diseños beta y los Pokémon originales de Paldea. También quiero que me digáis si preferís al Whopper normal o al de Paldea y sobre todo que estéis invitados a clicar en cualquiera de estos vídeos que tienes ahora mismo en pantalla. Además de que estás obligado e invitado a seguirme en todas mis redes sociales de Twitter, Instagram o mi canal de directos teniéndolos en la descripción y comentario fijado. Dicho todo esto nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.